Ministerio del Interior El comando de la subzona, la zona 4, subzona Manaví número 13, inicia con el día de hoy justamente con la inauguración de los Juegos Deportivos Policía Nacional, 78 años de profesionalización. Les deseo a ustedes un especial y caluroso saludo y a su vez desearles éxitos, el mejor de los éxitos en cada uno de los eventos deportivos que se irán desarrollando a partir del día de hoy. Que gane el mejor, les deseo la mejor de las suertes a cada uno de los equipos participantes. Ministerio del Interior